un día más un día más para acumular méritos 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 es una palabra que se utiliza en muchos contextos de nuestra vida cotidiana méritos también es una palabra que se utiliza muchísimo en el contexto budista lo escuchamos en las enseñanzas los maestros nos hablan de acumular méritos aprovecha esta vida creando virtud acumulando méritos ese es nuestro principal objetivo acumular méritos entonces yo al principio cuando escuchaba lo de méritos méritos acumular méritos por los méritos pues pensaba que era como parece que es como dinero para acumular dinero dinero pero en realidad es algo mucho más profundo porque si vamos a la definición que aparece en el diccionario de la real academia española mérito se define como acción o conducta de una persona digna de ser premiada o de ser halagada y de eso se trata acciones correctas una conducta virtuosa cuando nos conducimos por la vida sirviendo a los demás beneficiando una conducta virtuosa eso va a traer un premio y el premio es bienestar y felicidad y yo recuerdo también que alguien preguntó a que se lanza qué tal si una persona decide ayudar a otro pero sin pensar en los méritos que eso le puede traer y recuerdo que es la dijo eso es lo que buscamos así es como queremos conducirnos actuar de manera que estamos beneficiando ayudando al otro no por los méritos que ganemos no por el premio que eso va a traer para nosotros sino por el sincero deseo de ayudar al otro por eso cualquier persona cualquiera puede acumular méritos no hace falta ser budista no hace falta ni siquiera ser creyente en una religión con el mero hecho de ayudar a otro beneficiar a otro con el mero hecho de ser una persona con una vida recta y honesta está acumulando méritos y a lo mejor en su vida ha escuchado ni una sola palabra de budismo ni siquiera la palabra dharma y sin embargo lleva una vida en la cual está acumulando abundantes méritos porque méritos es el producto de acciones correctas es lo que ganamos cuando creamos acciones correctas y claro yo a veces lo veo así como mi mente es un poco dura como una piedra a veces pues necesito para animarme a hacer cosas realmente servir a los demás ayudar a los demás pensar a los demás crear virtud que a veces me cuesta y mi mente y yo se resisten no, no, no pues entonces pienso los méritos de hecho para eso los maestros nos hablan de los méritos son como como niños pequeños que para ayudarles a a que se conduzcan bien para que hagan aquello que les va a traer beneficio pues a veces hay que darles incentivos esto va a traer un premio y les ponen una estrellita o cualquier cosa o puntos que les anime a desarrollar esa conducta que les va a ayudar pues los maestros también nos están tratando de animar a crear acciones correctas a crear virtud y a veces como niños pequeños pues necesitamos que nos den premios méritos o es que con esto sacan muchos méritos muchos méritos y los méritos los méritos los podemos traducir como bienestar felicidad tener condiciones favorables todas esas condiciones favorables que tenemos ahora como tener un techo donde vivir una un plato de comida sobre la mesa todo eso es producto de méritos y así muchas otras condiciones que nos va bien en la vida no sale bien esto aquello es porque tenemos méritos ese producto de haber creado acciones virtuosas y como los maestros nos quieren ver contentos nos quieren ver realmente felices experimentando bienestar por eso nos enseñan el camino el camino de la virtud el camino que nos va a llevar a acumular méritos que es el bienestar y es la felicidad que necesitamos así que el objetivo crear virtud lo mejor sería crear virtud por el hecho de ayudar al otro o por por el hecho de ser una buena persona nada más pero a veces nos hace falta un poco de incentivo ver el premio que ganamos cuando nos portamos bien y esos son los méritos eso es lo que ganamos ese es el nuestro premio es que te va a ir bien a ti incluso aunque no lo estés haciendo más que por realmente por ayudar a otra persona como los vídeos que vemos de aquellas personas que cuando ven a un ser que está en apuros que necesita ayuda van rápidamente a rescatarle sin pensarlo realmente se tiran al agua al agua que a veces está congelada pero no se plantea hace frío estará fría no se meten al agua para rescatar a esa persona o ese animalito que está en peligro y eso es muy muy meritorio esos son muy virtuosos y esos son muchos méritos los que se acumulan que ni siquiera lo haya pensado no pensó en otra cosa más que ayudar al necesitado y eso es lo que los maestros creo que tratan de animarnos y entrenarnos a que creamos virtud al principio pensando en que eso nos va a ayudar en el premio que vamos a adquirir con ello pero poco a poco hacernos el hábito que lo hagamos realmente pensando en los demás en querer ayudar a los demás y por eso los méritos que a fin de cuentas aunque no lo hagamos pensando en los méritos ellos vienen vienen y vienen en forma de bienestar felicidad condiciones favorables así que acumular méritos que es lo que los maestros principalmente nos están incitando acumula mérito acumula acumula virtud la luz evita negatividad así que acumular méritos